¡Suscríbete al canal! Los supervivientes siguen propagando la disidencia. Localícenlos. No paren hasta que la destrucción de Alderaan sea absoluta. Las órdenes de Lord Vader son claras. ¿Lo son? Sí. Acabar con lo que quede de Alderaan. ¿Cómo? Creía que los supervivientes se habían escondido. Nos han informado de un posible convoy de Alderaan que va a Puerto Fostar. Háganlos salir y acaben con todos. ¿Lo ha entendido ahora, Capitán? Perfectamente como de Reslaun. Retírese. Capitán James. ¿Todo listo, Teniente Carril? El escuadrón va de camino. Están deseando cumplir las órdenes de Lord Vader. ¿Y usted? ¿No tiene reparo en perseguir refugiados de un planeta que destruimos? En el alzamiento de Iscalón, usted me enseñó a ignorar la propaganda. Son traidores, no refugiados, y los trataremos como tales. He preparado nuestro armamento Sigma-9 habitual. Hoy usaremos Tai estándar. ¿Vuelta a lo tradicional? Va a ser todo un reto, señor. Veo que me escucha Teresa. Pero creo que no me entiende. Pronto lo descubriremos. ¿Qué pasa? Sigan mis indicaciones. Y no disparen si no doy la orden. Si el convoy está por ahí, no queremos ahuyentarlos. Pagámoslo bien. Así lo haré. Atención, soldados de asalto. Si los investiguevo y los sorprendosos o disparos, deberá informarse de ello. Iniciar comprobaciones preliminares. Piloto, activa tus sistemas de cabina. Recibido. Todos los sistemas activos. Comprobación preliminar completa. Realicemos un lanzamiento limpio. Fija mi caza. Sensor frontal en línea y rastreando. Vamos. Acelerad y salid del hangar. El resto de la flota ha vuelto de mal aster. Tendremos ayuda de sobra para lidiar con ese convoy de simpatizantes. Escuadrón Hélice. Estamos preparando su transporte, Gustanti. A la espera. Recibido. Vigilancia. Piloto, seguidme. Un paso rápido por la flota para calibrar los controles de vuelo. Afirmativo. No dejéis demovirus. No queremos colisiones. Desde dentro es fácil olvidarse de lo grandes que son nuestros destructores estelares. Cuidado. Los escudos no nos dañarán, pero al volar tan cerca del casco hay que tener cuidado. Tenía razón, señor. Me encanta volar a lo tradicional. Los gazastai transmiten una cierta convicción. Nuestros enemigos saben a lo que se enfrentan. Parece que prueban formaciones de combate. Mejor aquí que en el campo de batalla otra vez. Mantened la distancia, Hélice. Esos motores volatilizarían fácilmente un Tai. Conozco a varios locos que lo descubrieron por las malas. Los pilotos de Tai lo dan todo, pero a veces se la juegan. Bien. Sistemas calibrados. Y la flota está en buena forma. El vigilancia informa de que nuestro transporte a Gosanti está listo. Hélice. Dirigíos al Gosanti a tracar para el salto al hiperespacio. Bien. Desacelera debajo del Gosanti para que puedas fijarte. Hélice ha atracado un listo para el salto al hiperespacio. Hélice, tendremos apoyo, pero encontrar el convoy de refugiados es cosa nuestra. No escaparán dos veces del imperio. No escaparán dos veces del imperio. Puerto Foster, quizás sea el puerto comercial más aislado del sector. No es más que un albergue para ladrones y piratas. Si los refugiados están ocultándose allí, claramente no son tan inocentes como dicen. Volcanaves avanza a posición. El bloqueo entra en formación. Al menos nuestra retaguardia está asegurada. Qué curioso. Hoy hay mucho tráfico de cargamento. Nuestro convoy podría ocultarse entre ellos. Sí. A todos los cargueros. Soy el capitán Lyndon Javes del Imperio Galáctico. Prepárense para inspección inmediata. Y yo soy el jefe de estación de Puerto Foster. Dejen a mis clientes tranquilos. Si cooperan, no les pasará nada. Piloto, procede. Pues claro. Comprueba sensor delantero. Identificará objetivos potenciales. Piloto, primero inspecciona esa nave. ¡Espere! ¡Espere! Siempre hemos sido leales al Imperio. ¡Eh! Somos leales, se lo juro. No hay refugiados a bordo. Continúa. Piloto, sigue inspeccionando esas naves y buscando a los refugiados. Vale. Comprueba esa después. No daré lo que sea, pero no me incaute en la nave. No parece que sea de Alderaal. Sigue buscando. ¿Entonces no van a incautarme la nave? Allí. Una nave intenta huir. De una simple inspección. Vamos a enseñarles modales. Pilotos, activen los sistemas de armamento. Piloto, rastrealo con tus sensores y dispara una salva al justo para hacer daño. Comprobemos si ocultan refugiados. Allí. Vale, vale. ¡Escaleando! ¡Pero dejad de disparar! Por aquí no hay refugiados, señor. Solo armas de contrabando y un cargamento de especie. La flota se encargará de los contrabandistas. Vamos a la estación. ¡Vamos! Mis clientes son comerciantes legítimos. No tienen derecho. Capitán, las defensas de la estación se han activado. Él y C destruir esas torretas no podemos buscar si nos disparan. Aquí nadie dispara si no quiere que le disparen. Hasta el imperio debería saberlo. ¡Vamos! 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 El objetivo no sirve. Torreta destruida. Su capacidad defensiva está cayendo Continúa Esas torretas fueron caras No, 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 no Con esto bastará Buena puntería, piloto Nuestra reputación jamás se recuperará de esto Capitán James, creo que sé dónde se esconden los refugiados Vamos para allá ¡Piloto, conmigo! Tenemos actividad enemiga ¡Piloto, derribado! Tenemos al aire rebeldes en los sensores Bien, echad a estos imperiales de mi estación Estarán protegiendo el convoy Defendeos si es necesario Yo buscaré a los refugiados Eliminada la mitad de la escoria rebelde Escoria rebelde Rebelde caído Voy contigo Enemigo derribado Objetivos rebeldes destruidos Capitán Los cazarrebeldes salen por ese túnel de la estación El convoy de refugiados debe estar ahí dentro A por ellos Allí El convoy ¡Preparaos para disparar! ¡Están inutilizados! ¡Sistemas caídos! ¡Horan misiles de iones! ¡¿De dónde diantres han salido?! Lo siento, Teresa Después de alterar No puedo ignorar en que se ha convertido el imperio Señor Lyndon ¿Qué quieres decir? Que no me importa de quién sean las órdenes No me alisté para matar refugiados Y si protegerles me convierte en un rebelde Que así sea ¡Maldita sea! ¡Piloto! ¡Intenta desactivar el bloqueo! ¡Concéntrate! ¡Alcanza ese traído! Teniente Keryl al vigilancia El Capitán Jake se ayuda a la rebelión Envíen apoyo de inmediato Espero que no llegara esto ¡Cesiles! ¡Cuidado! Empieza por lo que usas ¡Veo el convoy justo delante! ¡Preparaos para disparar! Escuadrón Imperial Convoy de descubriados Esperanza de Altera ¡Llevamos familias a bordo! Prego ayudar líder de convoy No hay tiempo para explicaciones ¡Salga del túnel! Ojalá lo viéramos igual Adiós, Teresa ¡Piloto! ¡Zack, ¡Llevamos! ¿Todo bien por ahí? ¿Alguien entiende lo que dice? Están trabajando en ello. Escuadrón Echo, conmigo. Almirante Akbar, a Escuadrón Echo. Aquí, líder Echo. Almirante, han localizado la llamada de auxilio. Eso es, Meru. Puede que tengas que usar la imaginación. Asegúrate de preparar bien tus cazas. Entendido, señor. Escuadrón Echo, preparados para comprobación de sistemas. Volviendo a Escuadrón conmigo. Adiós a lo de patrullar, tranquilos. Comprobación de sistemas. Afirmativo. Si nos enfrentamos a un destructor estelar, necesitaremos ser ágiles. Rapidez y agilidad. Recibido. Armas listas. Tendré mejor pinta cuando estemos derribando, Kai. Comprobad bien los escudos. Vale. Vamos a tener que aguantar un poco. Comprobación de sistemas completada. Información. Igualando formación. Echo 2 a la espera. Echo 5 a la espera. Voy contigo. De acuerdo, Escuadrón. Si alguien necesita misiles, que recargue ahora. Ida S a la U para rebasteceros. ¿Todo bien? Vale. El mando ha verificado la llamada de auxilio de Puerto Fosdar. Un comboider asociado se enfrenta a un destructor estelar imperial en Puerto Fosdar. Necesitamos ayuda. Venga, en marcha. Escuadrón Echo unidos a la primera oleada y dirigidos al punto de encuentro. Tenía que pasar esto con la mitad de la flota lejos. Preparando hiperproporso. Almirante, ¿estamos aquí? Sí, pero el convoy está lejos. Y los malos están entre ellos y nosotros. Escuadrón Echo, transferid toda la energía a los motores. Posicionad debajo del destructor estelar y esperad a mi señal. Es arriesgado, pero si pilotamos rápido y cerca del casco del destructor estelar, deberíamos llegar a salvo al otro lado. Esperad. Preparaos. Ya. ¡Activad los impulsores! Echo 5, espera. Es demasiado. Partición 5. Escuadrón, concentraos. No perderemos a nadie más. ¡Rompen formación! ¡Las naves capitales se acercan! Fuerzas de la alianza rebelde. El convoy necesita apoyo. Un momento. Eso era una transmisión imperial. En un canal abierto. Escuadrón Echo, acercáos y cubríldes. Alguien ha oído mi llamada de auxilio. Ya no podía contener más a esos TIE. ¿Quién eres? ¿Un desertor? Si me aceptáis, llamadme Linton. Ya os lo explicaré. Piloto, ayúdame a repeler estos cazas. Echo 4, olvídate del Guasar de momento. ¡Entra en los TIE! Entonces habrá que eliminar esos TIE. ¡Lanzad los misiles! Tengo alguien encima. ¡Vamos allá! ¡Defendé del convoyante desde que sea tarde! ¡Me apunto! ¿Alguien tiene misiles? ¡Lanzádselos! ¿No podía dejar que el Imperio acabara con más inocentes de Aldera en nombre de la seguridad? Le han dicho al Imperio un par de cosas, ¿eh? Algo así. ¡Recibido! ¡Nave detrás de nosotros! ¡Llamar a la mitad! ¡Continuado! ¡Qué buena! ¡Estoy contigo! ¡Enemigo interceptado! ¡Buenísimo! ¡Enemigo interceptado! Prepara tu casa. Pronto enviarán más de ahí. Escuadrón Echo en posición. Vamos a escoltar los transportes. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. Aquí el Almirante Agbar de la Alianza Rebelde. Y Dereko dice que quieres desertar. Sí, así es. Entonces continúo ayudando al escuadrón Echo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!